Cada que aclaran los días Le doy las gracias a mi Dios por este llano Veo el abrazo matutino que le da el rocío al pasto en los meses de verano Y con el primer café tostado colado con serepe en el buzaco Me voy al corral de ordeño ponte ponte para ulata dame pa llenar el camazo Y he suelto los becerros pa que mamenteta un rato Abre el broche pa que vayan a disfrutar del encanto Lo bonito en la sabana y en los criollos de mi rancho Es matono el monte largo Mientras la negra cocina regañando a los muchachos Que no están en el conuco Que acabaron el guarapo Que por qué no se acomeden Que ya no nos hacen caso Que va a tocar sacudirles el rejo por el espinazo Que ya está lista la mesa Que sepan que la comida se gana punta el trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! Con un frasco de creolinas Habaneo unos becerros pa curarle los gusanos Estoy pendiente del alambre De las grapas de los broches que estén viejos pa cambiarlos Vacunó mis animales Que poco a poco con el tiempo han engordao De peso y en cantidad No es mucha la que le diga Y va mi puño he ganao Y con las entradas de agua Los esteros han negao La sabana verdecita Y los caños desbordao Empieza el trabajo llano Vaqueros embarrialaos Que pa ganarse un jornal Hasta se arriesga la vida Toreando un bicho plantao No hay como vivir en el llano No me imagino apartao Sin mi silla, mi caballo En el pueblo pua y hambriao Aquí no me falta nada Vivo feliz, no endeudao Aquí nací, aquí me crié Nací criollo, muero criollo De tus costumbres arraigao mi llano Música Música